Música Arquitecto Tulio se está programando la marcación de lo que son aceras y bordillos en el municipio de Choloma para que los vendedores puedan tener un mejor ordenamiento Efectivamente estamos trabajando en lo que es el ordenamiento vial del centro de la ciudad el ordenamiento de circulación del centro de la ciudad recuerde que en los últimos años nos hemos enfrentado a esta desorden que han colaborado en gran parte los vendedores de los locales del centro al sacar su mercadería a las aceras siendo estos espacios exclusivos para la circulación del peatón nos han limitado de ese derecho y pues creo que el señor alcalde ha tenido a bien tomar acciones al respecto Actualmente hemos estado en una etapa de concientización y sensibilización de los vendedores porque no es una guerra entre el gobierno municipal y ellos al contrario, siempre hemos trabajado de la mano y así tiene que seguir siendo lo único que ellos tienen que entender también es que el derecho de ellos termina donde comienza el derecho de los demás y los demás tienen derecho a una libre circulación Actualmente a través del departamento, la gerencia general y el departamento de justicia municipal estamos trabajando en el formato para delimitación de aceras vamos a dejarles un espacio prudencial a ellos para exhibición de su mercadería y el resto obviamente para la circulación del peatón estamos trabajando también en lo que es la demarcación con la normativa internacional para lo que es donde si se pueden estacionar las personas que nos visitan o que son del municipio y donde no vamos a hacer reubicación de señalización porque algunas no están de la forma correcta entre otras actividades que estamos desarrollando Según lo que es el acuerdo corporativo ha quedado establecido que deben de ser libres dos metros de acera en muchas partes las aceras no llegan ni al metro y medio entonces en esas zonas pues no va a haber demostración de productos a la venta porque se está buscando que sean dos metros los que queden libres Es correcto, son dos metros los que tienen que quedar libres en los locales o centros comerciales que no cumplan o que no tengan el mínimo de acera pues tendrán que ser más creativos en la forma como exhiben sus mercaderías recuerde que el único método de exhibición no es sacarle el producto a la acera hay muchas formas, está la forma de vitrina y otro tipo de exhibición que ellos pueden perfectamente realizar ¿Se va a hacer alguna demarcación para identificar estos dos metros, ingeniero? ¿Se va a tirar alguna marca, alguna raya y continúa? Si se va a marcar una marca continua, el color a uno lo definimos tenemos pensado que puede ser azul pero si eso es lo que se va a hacer en el caso de los bordillos en lo que es la primera calle todos los bordillos van a estar en amarillo porque recuerde que en la primera calle no es permitido el estacionamiento ni en el lado derecho ni en el lado izquierdo en el caso de las avenidas pues se va a marcar en blanco donde si se pueden estacionar y en amarillo donde no se pueden estacionar Va a estar bien claro, a ver que darle a conocer a la población esta nueva metodología porque a este momento bordillos blancos casi no se dan solo se dan rayas continuas y no continuas en lo que es la CA5 entonces estamos claros, blanco, bordillo blanco para que se puedan parquear y bordillo amarillo donde no puedan parquearse y la raya azul para demarcar lo que es la acera Es claro, blanco donde si se pueden estacionar y amarillo donde no se pueden estacionar tenemos que trabajar también en una campaña informativa para que el ciudadano esté bien enterado de como debe ser la situación por otro lado también vamos a insinuar en parte también lo que son las paradas de buses recuerde que Choloma no estuvo diseñado para este crecimiento al que nos enfrentamos entonces tenemos que ser un poco creativos por nuestra parte también para buscar las mejores soluciones así que aunque no tengamos una parada de bus reglamentaria aunque seamos a hacer una insinuación para que el chofer del bus sepa donde es parada de bus y donde tiene que abrillarse Decía, tenemos que imitar cosas buenas de otras ciudades, arquitecto en La Ceiba, en Barrio Inglés hay una sola parada para todo el centro de lo que es la ciudad de La Ceiba y ahí están establecidos todos los autobuses para bajar o subir personas yo creo que en Choloma debería haber una parada igual así debería de ser así si tomamos referencia el centro de Choloma no es relativamente muy grande o sea, perfectamente lo podemos recorrer a pie pero por cultura ya estamos acostumbrados que todo lo queremos a la mano pero perfectamente podría haber una sola parada para todas las personas que vienen al centro de la ciudad en el caso de las personas también con capacidades especiales o minusválidos estamos trabajando también en el diseño de rampas en todas las intersecciones de las calles del casco histórico de la ciudad se va a trabajar, ya se está licitando también por parte de la gerencia general y la gerencia de obras y proyectos para que se construyan estas rampas en todas las intersecciones de la ciudad Bueno, decía usted que no es fácil hay que ir haciendo conciencia con la gente hay que ir hablando, dialogando sobre este tema porque hemos vivido en bastante desorden pero podemos observar que hasta este momento la gente, los vendedores han entendido y ahí se miran bastante limpias las aceras Los cambios siempre cuestan implementarlos usted lo sabe el primer enfrentamiento es ese ellos estaban reacios al cambio creían que el gobierno municipal es en contra de ellos que va no es en contra de los vendedores es a favor del pueblo y de las mayorías ellos tienen que entender y concientizarse la verdad que su derecho termina donde empieza el derecho de los demás como les repito entonces nosotros no les vamos a impedir en ningún momento que ellos puedan exhibir su producto si ellos necesitan también vender y mover el comercio y la economía del municipio siempre hemos estado trabajando en equipo y en esta ocasión pues el alcalde ahora necesita apoyo por parte de ellos y no creo que ellos se resistan a dárselo Si hablamos en medidas es bastante en lineales bastantes kilómetros los que se tienen que demarcar en el municipio aproximadamente 15 kilómetros entre bordillos entre la línea de demarcación para lo que es las aceras y también algunas paradas de buses en el caso de las rampas contabilizamos 170 rampas que se tienen que construir bastante, bastante significa que esto le va a dar un mejor ornato al casco histórico del municipio porque hay que conservar este casco histórico un mejor ornato y un mejor ordenamiento y si estamos tratando de ir trabajando paso a paso en otras actividades que también podamos ir teniendo nosotros un concepto de casco histórico real o sea de conservación histórica del municipio de Choloma también estamos trabajando en la delimitación de aleros aleros de protección solar que construyen los locatarios pues vamos a a delimitar una sola medida el tipo de rotulación también queremos controlarla estamos invadidos estamos bien contaminados visualmente y todo eso lo queremos controlar Bien, esperemos de que esto no se lleve mucho tiempo porque entonces los mismos vendedores dieron bueno, se los recuento y no lo hicieron vamos a volver a la acera estamos en etapa de licitación ahorita pero una vez pasando ese proceso se va a proceder de inmediato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!